A diario recorren en las calles de nuestras ciudades miles de autos, de todos los tamaños, colores y formas. ¿Sabrías diferenciar a qué segmento pertenece un automóvil solo con ver su forma? Si tu respuesta es no, no te preocupes que en este video conocerás todos los segmentos del automóvil y podrás saber a cuál pertenece el tuyo. Los microcoches y su equivalente japonés, los CACAR, llamados en inglés microcar y coloquialmente bolsa del pan, son la categoría de automóviles más pequeña. Son un paso intermedio entre el coche y la motocicleta, sus coberturas viales son ajenas en algunos casos a las regulaciones de los vehículos normales y tienen unos requisitos legales más livianos. Sus motores no suelen pasar de los 700 centímetros cúbicos, motor 0.7 litros y pueden tener tres o cuatro ruedas. Los microcoches se hicieron muy populares en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron precedidos por los boituretes y los autociclos. Los CACAR se empezaron a utilizar en Japón en 1949. Entre estos encontramos Honda Live, ICT y Tata Nano. La categoría más pequeña de vehículos registrados y matriculados como vehículos normales se llama segmento A en Europa y también coche de ciudad en Europa y en los Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos los define como minicompactos, aunque este término no está muy extendido. Los equivalentes al segmento A se comenzaron a fabricar a principios de 1920, aunque su popularidad aumentó en los años 1950. Ejemplos de coches del segmento A diagonal de ciudad diagonal minicompactos, el primer mini. Fiat 500, Hyundai i10, Toyota iGo. La siguiente categoría de vehículos pequeños se llama segmento B en Europa, supermini en Reino Unido y subcompacto en los Estados Unidos. En Europa, incluido Reino Unido, no hay ninguna definición formal de los vehículos del segmento B basada en sus dimensiones. En los Estados Unidos, el tamaño de un vehículo del segmento B, denominado subcompacto, está definido por la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, por tener un volumen combinado de interior y carga de entre 2 400 y 2 800 L. Los primeros vehículos de la categoría supermini en Gran Bretaña fueron el Vax Holtzchevet y el Ford Fiesta. En los Estados Unidos, los primeros subcompactos fabricados allí fueron el AMC Gremlin, el Chevrolet Vega y el Ford Pinto en 1970. Otros ejemplos del segmento B diagonal supermini diagonal subcompactos Chevrolet Sonic Hyundai Accent Volkswagen Polo Renault Zoe. La categoría más grande de los vehículos pequeños se llama segmento C en Europa y compacto en los Estados Unidos, aunque en ambos sitios se les llama también familiar pequeño. En los Estados Unidos el tamaño de un vehículo del segmento C, llamado por ellos compacto, está definido por la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, por tener un volumen combinado de interior y carga de entre 2 8 y 3 1 metros cúbicos. Ejemplos del segmento C diagonal de compacto diagonal de familiar pequeño, Peugeot 308 Toyota Oris Renault Megane. En Europa, la tercera categoría más grande de vehículos de pasajeros se llama segmento D o familiar. En los Estados Unidos el tamaño de un vehículo del segmento D, llamado por ellos mediano o intermedio, está definido por la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, por tener un volumen combinado de interior y carga de entre 3 1 y 3 4 metros cúbicos. Ejemplos del segmento D, familiares o medianos, Chevrolet Malibu, Ford Mondeo, Toyota Cammy. En Europa, la segunda categoría más grande de vehículos de pasajeros es el segmento E, que suele contar con vehículos de lujo. En otros países se suelen llamar simplemente coches largos, aunque también se usa este término para otros tipos de coches berline o sedán, que son largos pero no se consideran vehículos de lujo. Algunos ejemplos de vehículos largos del segmento E no considerados de lujo son Chevrolet Impale, Ford Falcón y Toyota Abelén. El automóvil de lujo más grande pertenece al segmento E y se denomina berline de lujo en Europa y vehículo largo de lujo en los Estados Unidos. Los vehículos de esta categoría suelen ser los bugs insignia de las marcas de lujo. Ejemplos de berlines de lujo, Mercedes-Benz Clase S, BMW Serie 7, Audi A8. Un coche familiar grande o ranchera es un automóvil con la carrocería de una berline pero con una prolongación de su techo hasta la parte trasera para blindar una mayor capacidad de equipaje y un mayor acceso mediante la quinta puerta, es decir, el portón del maletero, el cual se levantará con la luneta en un único elemento. La carrocería pasa de ser un 3 volúmenes estándar a un 2 volúmenes para incluir además de sus pilares A, B y C un pilar de adicional. El interior de los vehículos familiares grandes puede reconfigurarse con facilidad, abatiendo asientos, para priorizar la carga de elementos o pasajeros según convenga. Ejemplos de familiares grandes o rancheras, Hyundai i40 Tourer, Jaguar XF Sport Brake, Mercedes-Benz CLS Soutin Brake. Los todocamino mixtos o SUV crossover son vehículos que derivan de la plataforma de un vehículo ya existente con una fabricación monocasco. Cuentan con capacidad todoterreno y una distancia al suelo superior a la de un automóvil de turismo. Este tipo de vehículo combina la altura y la capacidad de tener cinco puertas en la estructura de un compacto de uno o dos volúmenes con la plataforma, mecánica y motorización de un coche mediano o largo. Se han fabricado con tracción delantera o a las cuatro ruedas y sus pesos son geniales en comparación con los de una berline o ranchera. El diseño brinda una posición del piloto más alta y dos o hasta tres filas de asientos, ideal para llevar más de cuatro pasajeros. Algunos incluso tienen interiores de Kenfigure Bells, con asientos abatibles, reclinables y fácilmente eliminables para reutilizar la zona para cargar material o poner un colchón. El término deportivo no tiene una definición clara y exacta. Normalmente se utiliza para describir vehículos que priorizan la aceleración y el manejo, pero algunas personas se lo llaman a cualquier biplaza. Un deportivo es pequeño, biplaza generalmente y dos puertas. Su diseño está enfocado en un mayor rendimiento potencial y manejable. Un deportivo puede ser tanto austero como lujoso, pero todos tienen en común su manejabilidad y poco peso. Ejemplos de deportivos más famosos Chevrolet Corvette, Ford GT, Porsche 911. Son más grandes, potentes y pesados que los deportivos. Estos vehículos suelen tener un motor frontal y tracción trasera, así como cuatro plazas. Son más caros que los deportivos, pero no tanto como los superdeportivos. Los gran turismos combinan lujo y alto rendimiento. Los mejores coches de esta categoría se fabrican a mano por empleados de dicha marca. Ejemplos más famosos, Aston Martin V8, Lexus SC300, Ferrari 612 Scaglietti. Superdeportivo es un término empleado para describir los vehículos exóticos que cuentan con un rendimiento superior, muy adelantado a sus contemporáneos. Ejemplos más famosos, McLaren P1, Koenigsegg Agera R, Bugatti Veyron 16.4. Los bólidos más solo americanos son esos vehículos del segmento de detracción trasera equipados con un motor V8, fabricados generalmente en los Estados Unidos. Algunas definiciones se limitan a decir que son dos puertas, pero hay algunas versiones que cuentan con cuatro puertas. De todas formas, las opiniones son variadas, por norma general se considera un más solo bólido todo aquel que se fabricase entre 1960 y 1970. También se suelen producir en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otras naciones. Ejemplos más famosos entre los 60 y 70, Fort Torino, Plymouth Roadrunner, Pontiac GTO, Dacharger RT. Ejemplos de bólidos australianos más famosos, Ford Falcon, Holden Monaro, Valgen Charger. Los descapotables tienen una carrocería con una capota flexible que permite desplegar o recoger el techo a la hora de conducir. También se les llama cabriolet o roadster, si son biplaza. Históricamente, los descapotables solían llevar capotas de tela o algún otro material flexible, pero algunos diseños disponen de una capota rígida retráctil y están equipados con mecanismos electrohidráulicos que permiten guardarla en la cavidad del maletero. Ejemplos más famosos, Mazda MX-5, Honda S2000, Volvo C70. Los todoterrenos también son conocidos como coches con tracción a las cuatro ruedas, 4x4, 4x4 o AWD, del inglés, al wheel drive, todas las ruedas con tracción, aunque ha habido modelos como el famoso Kubel Wagen que carecían de tracción total. En la actualidad, para ser denominados todoterrenos, deben poseer unas capacidades verdaderas para poder circular eficazmente por caminos de tierra. Suelen ser altos y con una gran visibilidad desde el interior. Su diseño habitualmente incluye aristas rectes y por lo general son grandes, pesados y de gran cilindrada. En algunos modelos se puede llegar a sacrificar su confort o incluso su velocidad punta para buscar una mayor potencia, tracción o capacidad de circular en situaciones adversas. Ejemplos más famosos, Jeep Grand Cherokee, Land Rover Freelander, Jeep Patriot, Toyota Land Cruiser. Los vehículos de utilidad deportivos, llamados SUV por sus siglas en inglés, o todocamino son una combinación entre todoterreno y turismo, con aspecto similar al primero pero diseñado para circular principalmente por asfalto. Fueron desarrollados en años recientes para captar clientes que querían un vehículo con aspecto aventurero. Es habitual que tengan tracción simple o total sin reductora, chasis monocasco y altura respecto al suelo ligeramente superior al de un turismo o monovolumen. Ejemplos más famosos, sea Tarona, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Nissan Cascai. En algunos países, el término furgoneta puede referirse a un pequeño vehículo de pasajeros al estilo ranchera o también a camionetas o SUV. También se utiliza el término furgoneta camper o camper a secas para referirse a las caravanas americanas. La mayoría de furgonetas americanas tienen una carrocería adecuada para, mediante unas modificaciones costosas, implementar un sofá o cama, a lo que se denomina conversión. Estas furgonetas suelen tener un toque lujoso, comodidad, soportes para electrónica, como enchufes y demás facilidades. La conversión más elaborada es el paso intermedio entre el utilitario y la caravana. La camioneta, o pick-up, es un automóvil de carga que tiene en su parte trasera una plataforma descubierta, en que se pueden colocar objetos grandes. Es uno de los vehículos más utilizados en los trabajos de campo, ya que es muy práctico para el transporte de objetos.